To you, cha-cha-cha, happy birthday to you, cha-cha-cha, happy birthday dear grandpa, cha-cha-cha, happy birthday to you, cha-cha-cha, humaya, huu! ¿De dónde aprendieron ellos? De mi escuela, yo también. De mi escuela, yo aprendí eso. ¿Cómo? ¡Humaya! ¡Hum! No, es que ella es una chica. No, era un chico. Chica. Chico. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!